En el video anterior visitamos una de las iglesias más hermosas de Cancún Y en este video te mostraremos la iglesia María Estrella del Mar Una de las iglesias más hermosas de todo Cancún Ideal para casarte, celebrar unos 15 años o un bautizo Quédate hasta el final del video porque te vamos a decir lo bueno y lo malo Además te diremos cuál es la mejor para casarse ¡Comenzamos! La hermosa vista que tiene este lugar es indudablemente su atributo más grande Se localiza en una de las puntas de Cancún En donde hay tan poco ruido y lo único que se distingue es el sonido del mar La iglesia María Estrella del Mar es un recinto católico Ideal para celebrar una boda, unos 15 años, un bautizo o cualquier celebración religiosa católica Que quieras llevar a cabo en Cancún, Quintana Roo, México Esta hermosa iglesia se encuentra ubicada en la zona norte de Cancún Casi enfrente de la zona arqueológica El Meco Pasando a la zona de embarcaderos para llegar a Isla Mujeres Específicamente en la región 86, en la carretera Cancún-Punta Sam La arquitectura de este lugar es hermosa Además, pues está bien pensada para que no estés sofocado de calor Y puedas disfrutar tu evento sin ningún problema Miren, por ejemplo, el techo tiene estos pequeños triángulos en donde está pasando el viento Les voy a contar algo Hace algunos años, creo que en el 2020, esta iglesia pues fue un poquito afectada por fuertes lluvias Pero, ¿qué creen? Ahorita está más bonita que nunca porque está recién remodelada Me hubiera gustado bautizar aquí a los niños y la vista que van a tener aquí tus invitados Y tú para una ceremonia así, pues imagínate, yo creo que es una muy buena opción Así es, el diseño de este bello sitio es sencillo, pero sumamente bonito Y los materiales con los que está hecho son palma, carrizo y piedra Pero los ventanales de la capilla en las que se ve el mar en la zona de Cancún es preciosa Además, la iglesia cuenta con un pequeño sendero que la lleva a la orilla del mar Vistas preciosas y una oficina en donde puedes apartar tu espacio para casarte Y espera que en un ratito más te daremos los precios por casarte aquí Si te preguntas si la iglesia está abierta al público, si puedes venir a verla, si puedes venir a conocerla La respuesta es sí Pueden venir sin ningún problema, pasear por sus instalaciones Por supuesto, dedicar una oración y disfrutar de esta maravillosa vista De esta maravillosa brisa, de este maravilloso paisaje ¿Y qué más se hace en esta iglesia? Pues miren, no únicamente es de utilidad para llevar a cabo una celebración religiosa Aquí puedes celebrar tu boda por el civil También llevar a cabo la recepción de tu evento Porque tiene capacidad de lugar de hasta 120 personas Y lo que más me encanta es su hermosa vista En serio, es increíblemente bella y puedes venir a caminar en la mañana O puedes hacer una mini sesión de fotos con este hermoso color de agua Ojo, aquí el agua no es azul turquesa como en otras playas de Cancún Si quieren saber cómo es el agua, vayan a ver los videos de todas las playas de Cancún Y miren, aquí es un poquito más verdosa, como verde esmeralda Así como lo sea Otra de las actividades muy bonitas que puedes hacer cuando visites este santuario Si no vienes a casarte, venir a disfrutar de un amanecer Busca en tu celular a qué hora amanece para que estés aquí puntualito Puntualito, puntualita y puedas disfrutar del amanecer Aquí te dejamos los horarios de la iglesia a partir de a qué hora está abierta Vamos a conocerlo El salón tiene una capacidad de hasta 120 personas Y se encuentra a escasos metros de la iglesia La verdad es chiquito, pero yo creo que ya decorado se verá muy bonito Miren, otra cosa chida es que como estamos del otro lado de la zona hotelera Allá se alcanza a ver el río Y si no me equivoco, ese río es el que está frente a... sí, vaya caracol Aquí les dejo el video, por cierto, para que vean a qué me refiero ¿Y qué te recomendamos traer a este lugar? En primer lugar, e infaltable en todo Cancún, tráete tu repelente Porque aquí hay mucho, mucho, mucho zancudo Al ser un lugar al aire libre, por supuesto que te vas a solear un poco Y hablando de eso, precisamente, hay gente que viene y se baña también aquí, ¿eh? Aunque no hay un metero que lo prohíba, pues estas personas se están echando un bañito ¿Ustedes lo harían? Ahora los llevaremos a conocer el recinto para las ceremonias por el civil Este es un pequeño sitio en donde el escenario principal es el mar Los novios y la Virgen de Guadalupe Y una preciosa vista a Isla Mujeres A un costado de esta iglesia se encuentra un muelle de barcos y catamaranes que llevan a Isla Mujeres Claro, siempre y cuando compres tus boletos También aquí hay muchas iguanas Pero no se preocupen que estos animalitos no hacen nada Miren las bancas que bonitas están, son como de madera barnizada Están preciosas, son bancos Estas son bancas Allá hay una entrada Muy bonito El techo es de palapa Recuerden no traer nada que pueda, pues, echar a perder esto Tan bonito, tan precioso, nada de fuego, me imagino que no se debe de permitir aquí Si viajas con tu mascota, la verdad no hay nada claro que nos diga si pueden entrar o no Es mejor que preguntes directamente al número de la iglesia para no tener problemas Y por favor, ten cuidado con las iguanitas que están ahí Son la fauna de la región y son inofensivas Y cómo llegar en transporte público Si te interesa conocer este lugar en tu visita a Cancún pero no tienes auto propio Aquí te decimos cómo llegar desde el centro Cruzando la terminal ADO tienes que tomar una combi roja que diga Punta Sam Esta cobra alrededor de 12 pesos y te deja justo enfrente Primero, pídele al chofer que te deje al pie de la iglesia Y si traes auto propio, no te preocupes por pagar, pues el estacionamiento es gratuito Y vaya que hay bastante Y ahí va la pregunta del millón ¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que reservar este lugar para casarme? Pues la respuesta es hasta un año Porque pues como se imaginarán, la gente que quiere casarse aquí Los que quieren llevar a cabo sus bautizos 15 años, pues son muchos Hay que llamar aquí a este número que les estoy dejando Para que tengan la información con mayor claridad Les voy a decir que si a mí Ulises me dijera que si me quiero casar aquí de nuevo Yo diría que sí, porque el lugar está increíble Además, las vistas, en serio, las vistas son guau, preciosas Y además, pues es un regalo para ustedes si se quieren casar Y para la familia, pues para que disfruten en un sitio así de bonito ¿Y cuál es el costo por casarte en este lugar? Pues casarte en la iglesia María Estrella del Mar Te cuesta aproximadamente de 12 mil a 15 mil pesos Pero no te asustes, este costo ya te incluye el recinto Para que tú lleves a cabo tu recepción, o sea, tu fiesta Esto se hace aquí con mucho respeto O sea, no creas que aquí está el salón y aquí está la iglesia El salón de eventos, digámoslo así, está cruzando este sendero Si quieres consultar los precios vigentes de bodas, 15 años, bautizos, presentaciones Y demás celebraciones religiosas Te dejo aquí abajo el número de la oficina de la iglesia Para que puedas llamar y preguntar Y claro que hay misas en español y en inglés Y estos son los horarios ¿Y cuáles son las ventajas de casarte en esta iglesia María Estrella del Mar? Pues la verdad, muchas Miren nada más La vista hacia el mar El sonido que se escucha es increíble Es muy bonito Porque son las olas del mar Y la vista a mí me parece de lo más lindo Porque allí enfrente tenemos a Isla Mujeres De este lado tenemos la zona hotelera Y bueno, se entiende el porqué El tiempo de espera pues es un poquito largo Otra gran ventaja de casarte en este lugar Es la cercanía y la flexibilidad Que tiene de tener tu propio evento social aquí Porque así tus invitados no se tienen que trasladar a otra zona De quizá una ciudad que no conocen Y pues implica gastos de transportación y todo eso Entonces aquí pues pueden tener su evento Recuerden que termina hasta la una de la mañana Y pueden disfrutar súper a gusto Tranquilo y con una hermosa vista al mar ¿Y esta iglesia es apta para venir en familia? Obviamente sí Pero recuerden que si traen niños pequeños Mucho ojo Porque en un descuido se nos desaparecen Y aquí está el mar Entonces siempre de la manita O a la vista Para que pues no les pase nada malo Creo que también es un lugar muy bonito Si vienen con la suegra Con su mamá Pues a las mamás les gustan mucho las iglesias Yo creo que cuando venga mi mamá la voy a traer aquí Y a mi abuelita que en paz descanse Le hubiera fascinado conocer este lugar Así que si ustedes todavía tienen a su mamá o a su abuelita Tráiganla Les va a encantar ¿Y tu mamá te gusta? Ay a mí me encanta Quiero traer a Victoria A la foto juntas Aquí en la banca Con la Virgen de Guadaluco Bueno ya me vi Si confirmo De hecho cuando llegamos estaba una señora Enfrega tomando su foto Y hijo hijo Venga me toma una foto Claro con todo gusto Como nada ¿Y cuáles son las desventajas de este santuario? Pues la primera de ellas Es que está un poquito retirado La verdad es que no está tan accesible de llegar Sin embargo Ya te lo dijimos Cómo se puede llegar en transporte público Cómo se puede llegar en carro propio Difícil pero no imposible Número dos Los tiempos de espera Pues estos suelen ser bastante largos Y cómo no Si hay nada más Qué belleza Número tres La verdad es que no hay número tres La iglesia está hermosa El único malo Desventaja que te puedo decir Son las dos anteriores El lugar está hermoso Está increíble Continuamos Y a ver Lili ¿Cuál es la mejor para casarse? ¿Desatadora de nudos O María Estrella del Mar? Difícil, difícil Pero yo diría que no hay ni bueno ni malo Todo depende de los gustos que tú tengas A mí los dos lugares me encantan Me gustaría casarme en los dos Es una indirecta Dice Uli Me gustan los dos Pero ahora sí que depende mucho De lo que estás buscando El presupuesto El presupuesto Pero los dos lugares tienen una vida muy bonita Por ejemplo esta es como muy serena Muy linda Y aquella ni se diga Vayan a ver el video Está Ay no es hermoso La primera vez que tú visitas el santuario María Estatadora de nudos Es una situación increíble O sea sientes cómo se te eriza la piel O sea es algo Padrísimo Padrísimo Yo no lo puedo describir Tienen que vivirlo Tienen que visitar este lugar Y este sitio es muy bonito O sea es un lugar muy romántico Muy cliché Muy romántico Espiritual Bonito Especial Para estar frente al mar Sí Ay no subieron muchos juegos La siguiente La siguiente vida No La siguiente es el museo Ah sí Se pueden hacer Renovación de votos Sí 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 Ay ya te Ya te arruiné la sorpresa Sí se puede hacer Renovación de votos Si ustedes ya están casados Pero dices Sabes qué Ya cumplimos tantos años Queremos renovar nuestros votos Aquí se puede hacer Les voy a volver a dejar aquí el número Con toda la información Si quieren saber más detalles Pueden ir también a nuestro Instagram Y decirnos Oigan Deéchenme chisme Platíquenme bien Cómo está eso de la renovación de votos Nosotros les vamos a decir cómo Ahora ya sabes Cuál es la mejor iglesia Para casarse en Cancún Es momento de continuar Con esta aventura Por el Caribe Mexicano Vámonos